¿Qué es la productora productora? Yo soy Vona X, es mi nombre. Soy uno de los cuatro socios de productora, el despacho que tenemos aquí en México desde hace unos tres años. Siempre bromeo que a los 18 años tuve que ir a decir a mi mamá, oye, mi mamá, ¿sabes qué? Creo que soy. Y mi mamá dice, ¿eres gay? No, creo que soy mexicano. ¿Sabes cómo? Desde que viajé. Después de mis estudios en Bélgica, empecé a estudiar en México, en la Universidad de Guadalajara, básicamente porque tenía ganas de salir un poco de mi contexto eurocéntrico y siempre me... pues sí, me gustó mucho vivir aquí. Y ya un poco de idas y vueltas. Estudié una maestría en estudios urbanos en Guadalajara. Entonces, básicamente trabajo de campo y escribir, estudiar la ciudad, leer y escribir sobre la ciudad. Entonces, nada de diseño arquitectónico, pero más bien en el campo del trabajo social, de antropología, de estudios urbanos. Luego me regresé a Europa y ya por Conectes ya me vinculé y me regresé a México. Y en un momento dado empecé la oficina con mis socios, con Carlos, Víctor y Abel. Conocí a Carlos en la oficina de Fernando Romero. Allá estuvimos trabajando los dos un momento. Y Carlos en un momento me presentó a Abel, nos hicimos amigos. Pero lo más importante, en un momento dado, los cuatro empezamos a compartir una oficina pequeña en La Condesa, donde trabajamos básicamente en las noches o en los fines de semana, en proyectos personales, aparte de nuestro trabajo para ganarnos nuestro dinero. Y no era una colaboración en el sentido de que simplemente compartimos el espacio, pero más y más se volvió una colaboración, donde cada vez que yo necesitaba un dato, una información, lo pedía Abel. Abel y Carlos me contrataron a mí para apoyarles en un proyecto de unas oficinas. Y al final, en un momento dado, dijimos pues llamémosnos una oficina. Cada uno tiene un proyecto y un proyecto y medio. Entonces, si nos juntamos los cuatro, pues ya tenemos cuatro o cinco proyectos. Ya es suficiente para empezar una oficina. Y así surgió. Y muy poco después de esto mandamos nuestros trabajos preliminares, nuestras ideas a la Architecture League de Nueva York, que tenían una convocatoria y nos seleccionaron. Y eso de una forma u otra como que nos, pues de una forma nos confirmó que podía funcionar como oficina, o al menos creó cierto entusiasmo entre nosotros para seguir adelante con los cuatro. Pero es muy interesante porque al final empiezas con una oficina y con cuatro socios sin tener una discusión sobre tus ideas de cómo se tiene que manejar una oficina de arquitectura, qué es la línea de trabajo que quieres seguir, cuáles son los temas importantes para ti en la arquitectura. y eso hace que al final tienes una manera muy intuitiva de empezar a colaborar con gentes. Y se genera algo que realmente no es, no es ninguno de los cuatro socios, pero se genera algo que muy espontáneamente se vuelve como, sí, un tipo de trabajo que creo que nadie de nosotros puede realmente identificar como lo suyo. Si yo veo los proyectos de productora, me siento muy identificado con ellos, pero ninguno realmente es un proyecto mío, es como realmente un proyecto de productora. Estoy seguro que si trabajaría yo con otra gente o si trabajaría solo, trabajaría de una manera diferente. Y lo siento muy cómodo. Y ahorita que estamos haciendo trabajos también con productora y con otra gente, hay una apertura para poder realmente, sí, como dialogar con otra gente y permitir que surjan otros proyectos que otra vez no son, si 100% son productoras, son realmente colaboraciones con esta otra gente. Y se siente muy, muy cómodo. Durante siete años, siete, ocho años estuvimos trabajando muy intensamente los cuatro juntos. Y luego en un momento dado a mi mujer, que es curadora de arte, le ofrecieron trabajo en Los Ángeles. Entonces esto ya fue como un momento raro en la oficina. De repente digo, oye, ¿qué hacemos? Voy con mi mujer en Los Ángeles, ¿esto va a funcionar? O ¿cómo lo hacemos? Y básicamente yo pasaba todo el tiempo en Los Ángeles con mi mujer y los niños, y venía una semana al mes a México. Entonces yo creo que en este momento tuvimos que acostumbrarnos, de repente no estar siempre todos tan involucrados en todos los proyectos. También porque la oficina creció, también ya más y más cada uno llevaba sus proyectos. Básicamente después de definir ciertos lineamientos importantes, conceptuales o de schematic design, de ideas esquemáticas, cada uno de nosotros llevamos nuestros proyectos. Y cuando hay problemas, crisis, dudas, pues nos juntamos de nuevo. Pero más y más si trabajamos de manera como muy independiente, también dentro de nuestra estructura de productora. Es simplemente por logística, pero también genera cierta riqueza de trabajo, de como sentir y entender hasta si hasta dónde, en qué momentos tienes que involucrar a tu socia y en qué momentos no. Y en el principio, pues sí, tuvimos que buscarlo mucho. Pero ya que esto pasó, ya con ella tuvimos ocho años trabajando juntos, entonces ya se podía hacer con cierta facilidad. Y yo me imagino, si seguimos creciendo lo que está pasando un poquito, del tipo de comisiones que tenemos y de trabajo, y también que la oficina misma crece un poquito, va a seguir pasando más y más y más y más. Que no nos podamos sentar los cuatro en la mesa discutiendo el cuarto de baño o de una casa en no sé dónde. Pero, ya es muy, es, yo lo disfruto mucho esta parte, de hecho, ¿sabes? Yo creo que mi educación, mis estudios básicos de arquitectura en la Universidad de Gante han sido súper, súper cruciales. Y es mucho más difícil, también porque estás en una edad muy joven donde eres muy moldeable, ¿sabes? Y aunque es mucho más difícil para mí definir exactamente cómo fue, qué fueron los momentos claves, entiendo que realmente parte de mi formación viene de allá. Y si luego me junto y dialogo con colegas o de la misma escuela o de Bélgica, siento que estamos impregnados con una misma idea y una misma manera de ver temas, temáticas, etc. Luego estudié un año en Madrid con Mancilia Tunión, que es muy importante para mí, Emilio Tunión como maestro. Y luego mis primeros trabajos. Mörtelins Riedeck, fue William Mörtelins y Michiel Riedeck. Fueron muy importantes. Y también en este momento en Rotterdam, trabajamos y vivíamos muchos arquitectos jóvenes, ambiciosos del mundo, que se juntaban allá. Era un momento muy interesante. Y me hice muy amigo también de un tipo que ya estaba en la Universidad de Gante, con Kerst Giersd, Kerst Giersd, David Franz Zebra. Y creo que estos años en Rotterdam también han sido muy importantes para la formación de mi carrera. Y los otros que podría agregar, yo creo que ahorita son mis socios. Que al final son tres personas con las que llevas como un trabajo de día a día y cada uno tiene sus calidades o características. Como la de gente que es muy necio, que de repente le entrenes la calidad en su manera de ser. Y yo creo que es como muy importante. Pues sí, una cosa muy particular reproductora comparada con quizás otras oficinas, es que ya desde hace casi nueve o diez años estamos llevando este espacio Liga, que promueve arquitectura emergente, no tan emergente, pero arquitectura interesante en Latinoamérica. Y ha sido algo muy importante para nosotros, para al lado de resolver las tareas de diseño que atacamos con la oficina, de repente también pensar cómo podemos diseñar plataformas y metodologías de comunicación. Y no es un altruismo, realmente es decir que nos enriquecen como oficina, que nos enriquecen a nosotros y que realmente nos hace de repente abrir la mirada a otras cosas que quizás son menos fáciles de descubrir, de conocer a fondo, etc. Entonces para nosotros ha sido muy importante. Liga también lo trabajamos con mi esposa, que es Ruth Esteves, de la que hablamos hace poco, curadora de arte, porque así también nos permite abrir un poco nuestra mirada hacia toda la disciplina. Y de repente yo creo que una aportación muy grande de Ruth, no solamente es la manera como exponemos cosas, pero también cómo dialogamos, qué temas incorporamos al trabajo en Liga. Entonces sí, siempre las semanas se dividen un poco en el trabajo que hacemos en Productora, luego el trabajo que hacemos con Liga, que hacemos con otra persona y que Adriana Maurer, nuestra coordinadora, también es un factor muy importante en eso. Y luego obviamente está la enseñanza, como que tanto Abel, Carlos, Víctor, Avesías, todos estábamos dando clases. Y al menos para mí, pero sé que para mis socios también siempre ha sido una parte de nuestra rutina diaria, que también es muy importante porque sí te obliga y te requiere pensar un poco más los elementos que creo que son muy importantes para pensar un poquito más sobre la disciplina en la ciudad, pero que no siempre en tu práctica diaria lo logras. Al final, como arquitecto, mucho tiempo estás haciendo de cosas administrativas, de prensa, de organización interna, de oficina, de movimientos, de diseñando cosas que no siempre te interesan tanto para que se tienen que resolver. Y es difícil de perder, es fácil de perder un poco de la mirada amplia y eso es lo que te permiten tus clases. Y es algo que yo he disfrutado y que la verdad nunca lo he dejado de hacer. Yo siempre he dado clases, ahorita estoy dando clases con menos frecuencia, es decir, estoy intentando de dar un semestre cada año y así como que descanso un poco. Empecé así desde que tengo a los niños, para poder descansar medio año y ya empezar otra vez con energía y con ganas con mi próximo grupo de estudiantes. Ahorita estoy dando clases en RISE en Texas y en Houston, entonces funciona muy bien porque justo también ganamos el concurso en Houston, entonces siempre intentamos ver dónde hay posibles combinaciones. Pues yo creo que es un problema, si algo podemos aprender de Estados Unidos, no, no, no puedes aprender de Estados Unidos. Pero, quiero decir, no puedes aprender de Estados Unidos porque al final las universidades son carísimas, esos sistemas privados donde los alumnos están ahogados en student loans para poder estudiar. Pero hacían un respeto y está muy bien pagado la enseñanza. Y me parece muy importante porque está así logra realmente involucrar sus alumnos o atraer profesores de muy buen nivel. Yo también, yo voy a Chile, a la Católica y la verdad, el diálogo, el ambiente, pero también de repente las fricciones, me parecen súper estimulantes, súper interesantes y la verdad no lo tengo aquí. Y una de las razones porque vamos, de repente clases en Estados Unidos, es por eso también que realmente es mucho más estimulante, mucho más exigente trabajar allá. Si veo los sílabos también que hacen en la Católica de Chile, comparados con los que de repente veo aquí en la Universidad Iberoamericana, son tareas, asignments, tareas para los alumnos mucho más, mucho más interesantes, mucho más digeridos. Es algo que me interesa muchísimo. Ahorita que también doy un descanso entre mis clases, como que me da tiempo de repensar un poco más las estrategias de enseñanza y de... Acabo de leer un libro, estoy leyendo, he terminado un libro interesantísimo que se llama Drawing with your eyes closed, dibujar con tus ojos cerrados, el arte del art assignment, de qué tareas le damos a los alumnos. Y este libro surgió porque hay muchísima literatura sobre la educación en el arte, de muchos grupos pedagógicos, pero al final nadie, es mucho bla 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 abstracto y nadie realmente llega al grado a decir, ok, qué es la tarea que le das a tus alumnos. Entonces en este libro juntan de diferentes artistas y educators y profesores cuáles son las tareas que has dado a tus alumnos que te parecían muy relevantes o interesantes. Y un poco inspirado también estoy intentando hacer un par de experimentos con mis alumnos en RISE ahorita también de repente de exigir eso que es, hoy en día nos vamos a sentar todos en una mesa con cartón, pegamento y vamos a no utilizar computadoras y vamos a hacer un trabajo que de una forma es colectivo, simplemente estar sentados en la mesa y vamos a tener una relación táctil con el proyecto, con lo que estamos trabajando. Y me parece muy relevante intentar meter muchos más ejercicios, un poquito más experimentales dentro de mi salón de clase para generar dinámicas diferentes entre los alumnos y los profesores, entre la tecnología y los alumnos, entre los alumnos entre ahí, entre los alumnos mismos, etc. Y bueno, podría platicar horas de eso, pero me parece un tema interesantísimo. Por ejemplo, también estoy organizando un viaje con mis alumnos a México, que lo hago, ya he llevado por diez años consecutivos llevo gente de Harvard o de UCLA o de RISE y a veces tengo muy poco apoyo de la escuela y los alumnos se tienen que auto-organizar para tomar Uber al próximo lugar o en este caso como en RISE también todo esto recoge su camioncito del hotel y los lleva a la Casa Baragán y me parece muy problemático porque realmente vivir la ciudad o esta experiencia es una experiencia no solamente de pararte a ver la obra de Baragán, es vincularte con tus compañeras, organizarte a quien va a quien auto, ver qué hacemos cuando alguien se perdió en el Uber, entender que es una ciudad que tiene simples problemáticas y siempre, no sé, sabes, como que es más y más, es todo este mundo alrededor de la enseñanza y a la vez alrededor de la arquitectura también me parece tan pertinente y tan crucial para intentar transmitir como profesor, que me interesa mucho. De la misma manera como cada arquitecto, como algún arquitecto que trabaja en México o uno que trabaja en Suiza, sus productos arquitectónicos son tan diferentes y 90% de esa diferencia se basa en que están sumergidos en un mundo completamente distinto, no solamente en cómo se produce, cómo se construye la arquitectura, pero también en cómo está organizada la sociedad o la sociedad en la que vive. Entonces, yo creo que más que nada, esto ha sido muy importante para mí, siendo de Bélgica, llegando a México, trabajando diferente, y luego de repente, cuando nos tocó hacer nuestra primera obra en Los Ángeles, a mí y mis cuatro socios nos quedamos así como muy confundidos. Tuvimos que repensar muchísimas cosas de cómo trabajamos, cómo definimos nuestra manera de definir espacios. Hay algo que lamento mucho, hay algo que... Y lo veo con muchos colegas míos, pero hay algo que yo veo que muchas de las tareas que tenemos como arquitectos son tan diversas en escala, en problemática, en lugar también. Los proyectos que hacemos en México van de lugares muy al sur de México, de lugares muy al norte, con sistemas constructivos, tradiciones, maneras de utilizar sus edificios de formas muy distintas. Que ahorita estamos haciendo proyectos en St. Louis, en Denver, en Texas y en Los Ángeles. Y al final siento que por la variación, porque siempre está tan diferente, al final siempre somos muy principiantes. Y tengo muchas ganas de volvernos muy buenos en algo. Y de repente volvernos especialistas en algo, ¿sabes? Yo creo que parte de la riqueza del trabajo que hacemos, que justamente es esto, que hemos podido hacer una cosa muy diversa. Pero es una cantidad de energía enorme que metes en cada proyecto. Porque siempre hay que empezar de cero, empezar a pensar de cero, entender cómo se construye, cómo se vive, cómo se organiza. Y sí, no sé, como es algo que siempre estoy pensando en la parte de atrás de mi cabeza, así como que estaría increíble ser buenos en algo, ¿sabes? Cómo funcionaban las oficinas hace 50 años, solamente podemos tener ideas románticas de cómo realmente fue. Pero como cuando yo, al final es muy extraño ver cómo intentamos o intento de organizar, estructurar esta oficina muy basado en la primera oficina donde yo trabajé. Al final, Netflix diría que era una oficina del poquito más grande que eso de 20 personas, creo que ahorita somos 15 aquí, que intentaban de concentrarse lo más posible en el diseño y todo lo que era parte de Construction Drawings, de hacerlo con otras oficinas afuera y el tipo de comisiones que les interesa a ellos, los edificios públicos complejos también es algo que realmente nos interesa. Entonces yo diría que no, que en un principio no está tan diferente ni en escala ni en ambiciones, ni en la manera de trabajar, ¿sabes? Lo que nos está pasando es que muchas veces ahorita trabajar a distancia se ha cambiado un poco físicamente las formas, ¿sabes? Mucho más juntas por Skype y mucho más que los intentamos de evitar lo más que podemos, pero es imposible, sí, sí. Nos gusta la presencia física también para poder hablar de clientes, para poder hablar con tus... Especialmente con mis colaboradores, los siete años de Skype desde Los Ángeles, eran muy difíciles, a mí yo no lo disfrutaba nada, no me gustaba. Te iba a decir, la primera vez que con los socios nos fuimos los cuatro juntos a visitar el edificio de Teapan Sol que construimos. No sé, creo que fue hasta una confirmación de que, pues no sé, que el trabajo que realizamos aquí en la oficina realmente puede tener un impacto y que hasta nos puede sorprender a nosotros mismos de... de la... sí, de la... potencia que puede tener. No, entonces... que hasta te puede... ehm... sí, hasta... como ver sorprender a ti mismo, ¿sabes? Y creo que es algo muy interesante de la arquitectura que... lo dibujamos, lo maqueteamos, lo revisamos, lo renderíamos y... al final nunca tienes idea de lo que estás haciendo, hasta que cuando realmente se hace y entiendes todas las cosas que hiciste bien y todas las cosas que hiciste mal. Y creo que... para mí tiene que ser un poco lo mismo como cuando eres cineasta o algo, ¿sabes? Que trabajas con miles de gente en una cosa y... y al final hay un producto final y... y a veces de repente sale... sale... un poco por maravilla, por casualidad, por sinergia, por circunstancias, sale... increíblemente bien y... y es fantástico y a veces, pues... pues no pasa esto. Y esta cree que... que es como súper lindo ahora la disciplina, sí. ¿Y esa capacidad de... de conmover o sorprenderte y consideras que es algo importante en la arquitectura o que debería ser importante? Es lo más importante en la vida. Sorprenderte, así como en tus relaciones entre... entre humanas, en tu... con tu pareja, con tus... por eso los niños son tan ricos, porque... pues sí, siempre logran sorprenderte. Pero sí, creo que esto... tener la habilidad de... de... de sorprenderte, creo que es una calidad importantísima. No. 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 No.